¿Cómo va a ser el proceso en esta conferencia? Vamos a escuchar. El gobernador ya está disponible para ustedes. Vamos a atender esta conferencia de prensa como de ninguna manera distinto a como hemos atendido las otras. En orden, con disciplina, que yo sé que puedo contar con eso, y es preguntas por medio. Tenemos algunos compañeros que tienen múltiples compañeros de sus medios aquí. Como de costumbre en las conferencias de prensa, ustedes elijan qué persona de su medio va a hacer la pregunta y con mucho gusto va a poder hacerlo, ¿ok? Así que comenzamos. El gobernador de Puerto Rico está por llegar. Estamos listos. El gobernador Ricardo Rosselló ya llega al podio y se expresa ante los medios y ante el pueblo de Puerto Rico. Muy buenas noches. Quiero comenzar pidiendo perdón por las expresiones que he redactado en un chat privado. Soy gobernador de Puerto Rico, pero también soy un ser humano con mis fallas y con mis virtudes. A lo largo de esta trayectoria he vivido días de mucha intensidad, de mucho trabajo, con muchas presiones. Y utilicé un chat privado y ahí se manifestaron algunas de estas fallas. Ese chat lo utilizaba para liberar tensiones, entre otras cosas, de días de 18 horas, a veces sin días de vacaciones, y recibiendo lo que entendía eran ataques infundados. Pero, por supuesto, nada de esto justifica las palabras que he escrito, que he dicho durante todo ese periodo de tiempo. Reitero también que en este proceso se ha violentado la intimidad. Por una persona que se le había dado la confianza. Yo espero que a ninguno de ustedes tenga que pasar por algo así. Pero les reitero y les digo, con más convicción que nunca, hay mucho trabajo que hacer en Puerto Rico. Y yo estoy comprometido y sigo con la misma fortaleza y el mismo compromiso para trabajar duro todos los días por nuestra gente. Les dejo saber que este asunto de este chat será la última vez que toco el mismo. Y que ahora me gustaría entonces tocar el asunto de los arrestos. Asunto principal que me provoca cancelar mis vacaciones para llegar a Puerto Rico lo antes posible. A mí me avergüenza tener que escuchar las alegaciones que se han hecho contra exfuncionarios públicos. Simplemente es inaceptable e inaudito lo que nuestro pueblo ha tenido que vivir. Y reconociendo que existe la presunción de inocencia, reitero y tengo que decirlo de manera bien clara. Que el que le haya fallado al pueblo de Puerto Rico por actos de corrupción, tiene que pagar la máxima condena. Es por eso que vengo y regreso a Puerto Rico de manera rápida. Para poder asegurarme que puedo reunir al liderato de Puerto Rico. Tener reuniones que vamos a sostener durante el día de mañana. Para ver las acciones que se van a tomar de cara hacia el futuro. Y para poder evitar y para poder batallar más efectivamente la corrupción en Puerto Rico. A los opositores políticos les dejo saber que utilizar esto como un instrumento de ataque infundado les resta la seriedad a la batalla contra la corrupción. Los invito a que trabajemos esto juntos con seriedad. La corrupción es un mal que azota al sector privado, al sector público. A los gobiernos locales, al gobierno federal. Y la única manera que lo podemos vencer es trabajándolo juntos y con convicción. Estoy indignado con lo que ha pasado. Y hoy me reitero ante el pueblo de Puerto Rico que seguiremos buscando todas las iniciativas. Y estaré presentando junto al liderato legislativo, al liderato político de Puerto Rico, propuestas abarcadoras, propuestas audaces para atajar la corrupción en todas sus modalidades. Este es mi compromiso con Puerto Rico y les reitero nuevamente y les pido a nuestro pueblo un momento de reflexión. ¿Podemos dejar de escribir cosas negativas, malas palabras? Sí, la contestación es que sí. Y de ahora en adelante yo les garantizo y hago mi compromiso con el pueblo de que no estaremos utilizando esos mecanismos de chats para poder sostener ese tipo de diálogo tanto yo como mi equipo de trabajo para poder suspender estas distracciones y enfocarnos en el trabajo por Puerto Rico. Pregunto también si podemos encontrar mecanismos ante todo lo que hemos estado haciendo para batallar la corrupción para poder identificarla de manera más efectiva y poder procesar aquellos que han cometido los crímenes. La contestación es sí también. Y por eso es que hoy convoco a nuestro liderato político para trabajar en medidas que se han hablado tal vez en el pasado pero que ahora es importante que podamos continuar ejecutando para añadir allá la cantera de medidas que hemos podido propiciar al pueblo de Puerto Rico para batallar la corrupción. Con eso nuevamente a nuestro pueblo mi compromiso seguiré trabajando incansablemente con un equipo comprometido trabajaremos con cambios radicales que estaré pronunciando en los próximos días y semanas y seguiremos trabajando para el beneficio de Puerto Rico. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Ok, bien. Vamos a comenzar las preguntas. Un par de cositas antes porque veo que algunos compañeros gráficos que tienen problemas. Los compañeros que están al frente traten de no levantarse para no impedir a la orden. Eso. Y segundo, las preguntas se van a hacer en micrófono. Está todo el mundo live y queremos que todo el mundo escuche así que vamos a respetar el espacio de todos los demás en las preguntas. Comenzamos con el vocero Mari Carmen. Gracias. Buenas noches, gobernador. Uno de los asuntos que han salido a relucir durante su ausencia es la posibilidad de que usted renuncie o un residenciamiento. Quisiéramos saber si usted va a renunciar y si no, ¿por qué no? No voy a renunciar. Bueno, estoy trabajando por Puerto Rico. Continuaré trabajando. Me siento orgulloso de los resultados que estamos teniendo por nuestro pueblo. Y sí, hemos tenido contratiempos. Yo no lo voy a negar. Pero también hemos tenido muchos aciertos para nuestro pueblo. Y yo voy a seguir liderando este esfuerzo hasta que el pueblo así me lo permita. Así que la contestación es clara y contundente. No voy a renunciar. Voy a seguir trabajando por nuestro pueblo. Cyber News. Entonces, gobernador, la pregunta sería si no va a renunciar, si usted entiende, se entiende viable para una reelección. Yo siempre he dicho que mis resultados van a ser mi mejor carta para una reelección. Ahora mismo estamos en una posición donde tenemos los niveles de desempleo más bajos en la historia de Puerto Rico. Estamos en una posición donde estamos reduciendo los crímenes violentos en la isla y se están trabajando en una estrategia muy abarcadora. Estamos en una posición donde hemos creado sobre seis nuevos mercados. Para atraer nuevos empleos y mayor capital en Puerto Rico. Estamos en una posición donde se están trabajando con iniciativas en educación que van a atajar la desigualdad social y la pobreza en nuestra isla, como lo son las cuentas educativas, como lo son los vales educativos, entre otras iniciativas. Estamos en un momento donde le estamos ofreciendo opciones a nuestro pueblo. Estamos en un momento donde en Hacienda se tiene la mayor visibilidad en la historia y tenemos el número de recaudos más alto en nuestra historia. O sea que estamos en un momento donde estamos trabajando y teniendo resultados ante el pueblo de Puerto Rico. Y como he dicho, ya yo he sido claro con esa pregunta, la reitero. Mi carta de presentación no va a ser un slogan. Van a ser mis resultados y comprometidos y confiados que podemos seguir logrando resultados transformativos para Puerto Rico. Le presentaré esa carta a nuestro pueblo la próxima vez que tenga la oportunidad. Adelante, Foro Noticioso. Sí, buenas noches, gobernador. Le pregunto, en este, vamos a hacer un nuevo comienzo que usted está mencionando, ¿verdad?, que van a cambiar unas cosas. ¿Podría estar entre estas cosas que va a cambiar algunos jefes de agencia que usted entiende que están fallando, que quizás puede estar comentario o algo de que estén bajo la lupa federal? Entonces, la otra pregunta es, ¿estas medidas anticorrupción van a ser a corto, podrían ser a corto o largo plazo? Porque a lo que se implementan, a lo que se aprueban, hay algo más a corto plazo. Sí, hablé, hace unos minutos estuve hablando con ambos presidentes de la Cámara y del Senado. Debo decir que me excusé ante ellos también por expresiones que salieron en estos chats. Pero también rápidamente hablamos sobre lo que tenemos que hacer. Y salí confiado de que todos entendíamos que teníamos que trabajar juntos, que había una oportunidad real para hacer cambios transformativos de asuntos contra la corrupción. Y parte de la discusión que tendremos mañana va a ir a esos fines. ¿Cómo identificamos algunos asuntos? Ya bien sean los asuntos del registro de cabilderos, que nosotros pasamos por la ejecutiva, pero queremos ver una medida legislativa. Los asuntos de las subcontrataciones, la colaboración con otras entidades para que exista esa visibilidad y que todo el pueblo de Puerto Rico pueda tener esa visibilidad clara. El entrenamiento apropiado para combatir la corrupción. Y es importante, y aprovecho para decir esto, la corrupción tiene muchas modalidades. Las dos más difíciles de combatir y de establecer son la prevención. Como una levita, como una batalla para que no pueda ocurrir, pero la más importante es la indiferencia. Y es algo que nosotros hemos inculcado dentro del gobierno. Sabemos que cuando uno pone medidas anticorrupción y cuando uno batalla la corrupción, pues va a encontrar la corrupción. Por eso es que, por ejemplo, ahora que se implementa, después de una década de solicitud, el MMIS y el Medicaid Fraud Control Unit, pues ahora tenemos 138 referidos de fraude que se están trabajando que no hubiésemos tenido sin ese mecanismo. Sin ese mecanismo, era invisible. Con ese mecanismo, ahora se identifica ese fraude y esa corrupción. Pues lo mismo tiene que ocurrir a través de toda la gama del gobierno. Tener visibilidad, asegurar que todo el mundo entienda lo que ello conlleva, coger y ver cómo extendemos esto a todos los participantes de este esfuerzo. Están, por supuesto, principalmente las figuras gubernamentales y los servidores públicos, pero también están los contratistas, que ellos sepan cuáles van a ser sus responsabilidades de cara hacia el futuro. O sea, que hay tarea por hacer y creo que hay una ventana de oportunidad para atender muchos asuntos de corrupción. Ya nosotros, ¿verdad?, y con mucho gusto los puedo elaborar. Hemos atendido un sinnúmero de ellos, pero hay que hacer más. Hay que hacer más. ¿Podemos hacer mejor? Por supuesto que podemos hacer mejor. Y vamos a seguir trabajando para lograr esos resultados. Sí, todos los jefes de agencias están bajo evaluación, yo les he dicho. Ahora van a haber unos criterios adicionales. Vamos a seguir elevando la vara. Y yo voy a tener una discusión, precisamente una de las reuniones que tengo mañana con los jefes de agencias, para hablar sobre lo que son mis expectativas, lo que son los requisitos para poder ser parte de esta administración y el compromiso que ello conlleva. Y es redoblar y reiterar ese compromiso anticorrupción y el compromiso de ejecución para poder tener los resultados. Entendemos que tenemos una visión clara, que tenemos la iniciativa que va a dar resultados para nuestra gente, pero queremos asegurarnos que se está ejecutando para poder atender esos asuntos que son tan importantes para nosotros, el desarrollo económico, la seguridad de Puerto Rico, mitigar la desigualdad, entre otras iniciativas que vamos a estar procurando. Doctor Schoper. Buenas noches, Gobernador. Buenas noches. Como medida concreta para atender el problema de la corrupción, en este caso las acusaciones, ¿estaría usted cancelándole el contrato a la aseguradora, la aseguradora señalada, como la aseguradora C, que obtuvo el contrato ilegalmente, según el pliego acusatorio? ¿Usted estaría tomando acción para cancelar dicho contrato? Esa es la primera pregunta. Sí, nosotros, cada vez que nos llega información y el récord está ahí, nosotros tomamos medidas cautelares, aun cuando no se han dado acusaciones. Ciertamente, cada caso tiene particularidades sobre el proceso, la ejecución crítica de alguna función, entre otras cosas. Pero, por supuesto, y nuestro récord ha estado ahí, doctor Schoper, cada vez que nosotros nos llega información, pues tomamos medidas cautelares sin emitir juicio, pero ciertamente con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico en mente. Guapa Televisión. Saludos, Gobernador. Buenas noches. Usted dice que no va a renunciar, sin embargo, tengo varias preguntas. ¿Entiende usted que se encuentra capacitado para seguir gobernando? Sí, la contestación es que sí, si no, no estaría en esta posición. Yo me siento confiado. De hecho, hoy venía trabajando el sinnúmero de iniciativas que tenemos de cara hacia el próximo semestre. Me siento capacitado, me siento claro de mente. Miren, reitero, a veces en el servicio público uno tiene momentos gratificantes, de mucha gloria. El momento que anunciamos el nivel más bajo en la historia de desempleo en Puerto Rico fue uno de esos momentos. El momento que abrimos las compuertas para los vales educativos fue uno de esos momentos. Pero también hay momentos difíciles y hay bajas. Entonces, esas bajas hay que enfrentarlas. Nosotros somos un pueblo resiliente y yo soy un gobernador resiliente. Y voy a seguir trabajando enfocado en lo que tengo que hacer, reconociendo que hay que entender un sinnúmero de asuntos, pero eso no es nada nuevo en una situación de alto reto que hemos tenido. Le hago la pregunta, Gobernador, porque obviamente al arrestar a Julia Kelleher, a la directora de ACES, pues eran personas que tenían su confianza. Usted, le pregunto, ¿todavía el señor Elías Sánchez tiene su confianza? ¿Ese grupo cercano de usted que se ha rumorado que va a salir en posibles investigaciones, ¿usted todavía sigue poniendo las manos en el fuego por ello? Bueno, varias cosas. Primero, reitero y estableciendo que aquí esto se cubre con una presunción de inocencia, pero reitero que indigna, porque de ser ciertas estas acusaciones, le faltaron al pueblo de Puerto Rico y me faltaron a mi confianza. Y, por supuesto, cualquier persona que le falte al pueblo de Puerto Rico, me falta la confianza a mí inmediatamente. Así que, de nuevo, dando el espacio para que este proceso se lleve a cabo y con la presunción de inocencia, nada más el mero pensar de que esto haya ocurrido me indigna y me provoca a seguir redoblando esfuerzos para ver cómo podemos asegurarnos que, de cara hacia el futuro, funcionarios públicos no caigan en esta tendencia. Metro. Buenas noches, gobernador. ¿Era para saber si usted acostumbra a referirse a las mujeres de la forma en que se refirió a Vivito y si ha podido comunicar con ella para pedirle disculpas? No, en los dos contextos. Y, miren, sí digo malas palabras. Y sí envío memes. Sí digo cosas sarcásticas. Y la verdad es que no me siento orgulloso de eso. Y cuando pasan estas cosas, pues por eso es que quise comenzar hoy pidiendo perdón. Porque uno tiene que aceptar cuando falla, y yo falla. Esto, así que sí, mis disculpas a todas las personas que he ofendido y mi compromiso de que yo voy a remediar, yo voy a, como siempre, auto-evaluar lo que he hecho y asegurarme de que no lo vuelva a hacer. En el curso ordinario no hago esas expresiones, ¿verdad? Y esto se reitera, era un chat íntimo que esto jamás pensaba iba a salir de esa intimidad. Caribbean Business. Gobernador, Limari Suárez por aquí. La acusación federal y Rosamilia Rodríguez Vélez indicó ayer que Alberto Velázquez Piñol recibía instrucciones de la fortaleza y que venía representando la fortaleza en cada una de esas negociaciones para obtener contratos video en ACES y en el Departamento de Educación, que son las dos agencias que hasta el momento ya se presentaron cargos. ¿Usted o quién de la fortaleza le dio la autoridad a Alberto Velázquez Piñol para decir que él venía en representación de esta administración, número uno? Y número dos, quiero saber directamente que usted aclare y de eso bien claro, si su exdirector de campaña, Elías Sánchez, era la persona que estaba detrás de Alberto Velázquez Piñol y de Video. La contestación es no, Alberto Velázquez Piñol, trabajó en la administración de Fortuño, en un proceso de plan para Puerto Rico, él también colaboró en alguna iniciativa. Y sobre su rol del gobierno, déjame dejarle esto también bien claro, él es un consultor. El consultor no tiene poder de tomar decisiones. Si tomó decisiones o si se le permitió tomar esas decisiones, pues ahí entonces está el problema. Nosotros en el gobierno, en distintas áreas, tenemos consultores para trabajar asuntos complejos y uno de esos asuntos complejos, por supuesto, son los fondos federales que vienen de salud, particularmente ante la situación de Puerto Rico, que siempre se encuentra en un abismo fiscal y que ahora tenemos una oportunidad de poder salir. Así que de nuevo, en términos, de manera clara, el rol de Alberto Velázquez era uno de consultor. Esto, al igual que hay otros consultores que trabajan, que asesoran, que dan consejos, pero que no toman o que no deberían estar tomando decisiones. En el micrófono, Limaris. Le contesté que no, que la manera que tenía que la colaboración, la manera que conozco a Alberto Velázquez, primero, es de la previa administración, que es de Luis Fortuño, donde él trabajó en el Departamento de Educación, y posterior colaborador dentro del plan para Puerto Rico. Bonita Radio. Buenas noches, gobernador Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio. Le pregunto, en el pliego acosatorio del caso de ayer, hay una alegación de que Julia Kelleher participó de la enmienda de un contrato el 25 de octubre del 2017, a poco más de un mes del huracán María. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Y dónde fue que se enmendó? Porque quisiéramos saber, o por lo menos yo quiero saber, en qué edificación del gobierno de Puerto Rico había electricidad para poder seguir haciendo los trámites de los contratos. Bueno, miren... Por un lado eso, y por otro, déjeme hacerle la segunda pregunta y seguimos corridos. ¿Usted ha visto en los últimos tres meses a Elías Fernando Sánchez y Fonte? Esto, sí, lo he visto. Esto, no lo veo recientemente, pero sobre la primera pregunta, miren, mi rol como gobernador, y yo he reiterado esto a veces, y es importante que el pueblo lo vea así, mi rol como gobernador es establecer la política pública. El rol de muchos de los jefes de agencias que están aquí es poder ejecutarla. Dentro de esa ejecución recaen las responsabilidades, en algunos casos, de contratar. En algunos casos, ellos delegan esas funciones a unos terceros. Sobre ello, mi rol dentro del Departamento de Educación y como gobernador era asegurarme que la política pública se implementara, se trabajara de manera correcta, y obviamente que todas las entidades independientes que pudieran estar trabajando o investigando en el caso, que tengan el espacio para así hacerlo. Esa es la manera que funciona un gobierno de manera efectiva. De otra forma, lo que es, es un micromanejo de la operación gubernamental, esto donde simplemente no es efectiva. Yo me encargo de establecer la política pública. Las personas que están en las jefaturas de las agencias se encargan entonces de esos mecanismos. Estoy seguro que, ¿verdad?, durante este proceso, este caso, se hará a relucir esa contestación que usted busca. Gracias. Primera hora. Siguiendo la misma línea de preguntas de Limari Suárez, quiero saber entonces quién desde Fortaleza daba las instrucciones a las que se hacen el pedo acusatorio. ¿Usted tiene idea de quién es esta persona que se tomó esa...? Déjenme definirle, para que lo puedan visualizar. Nosotros tenemos lo que llamamos Project Management Offices. Cogemos algunos temas, tenemos un grupo de personas y se trabajan sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, tenemos uno de infraestructura, tenemos uno de impacto social, uno de seguridad pública, entre otras cosas. Por lo general, van los jefes de agencias, va personal crítico de algunas de las agencias y van consultores que se les delega un trabajo para hacer, pero que no toman decisiones. Al igual que habían PMOs de todos esos temas, había uno de salud. Y uno de los consultores que estaba en ese PMO era el señor Alberto Velázquez. Esto, así que, de nuevo, de que sea un consultor a que se le esté delegando una función para negociar algo, pues son dos cosas muy diferentes. Agencia F no tiene pregunta. Guapa Radio, continuamos con el orden. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches. Se ha anticipado que lo que ha salido del chat es una cosa mínima, que son ochocientas y pico de páginas y todo lo demás. Le pregunto, ¿Usted anticipa que pueda haber algo más en esas páginas que pueda ser un escándalo adicional? ¿O lo que ha salido es lo más preocupante? Esa es la primera pregunta. La segunda, de todas maneras, hay mujeres afuera que están, independientemente de que usted pida perdón esta noche, poniendo el grito en el cielo, unas legítimamente, otras por razones de política o por otras razones que pueda haber, ¿no? Y que le van a perseguir a usted. Le pregunto, ¿no le preocupa que esas dos cosas, tanto las páginas que faltan como capítulos de una telenovela, les persigan hasta las elecciones y las mismas mujeres que podrían estar haciéndole protestas en todos los lugares para, independientemente de que usted haya dicho, perdón esta noche, tratar de que usted nos revalide? Sí, déjeme decir varias cosas. Número uno, las mujeres que estén legítimamente ofendidas, ¿verdad?, y que pueden ser muchísimas, mis disculpas, tal vez no es suficiente, yo lo reconozco, pero son mis sinceras disculpas. Tienen todo el derecho de hacer las expresiones que han hecho, algunas de ellas son amigas personales mías, y yo entiendo por qué han hecho eso. Sí, le reitero, no para justificar, se hizo en un contexto, y se hizo bajo la intimidad de un chat privado. No obstante, está a la luz pública, y mi palabra, de nuevo hacia ella, es de perdón. La otra era sobre las páginas que restan. Precisamente lo que yo quiero establecer hoy es, ahí hay unas páginas, ciertamente hay cosas en distintos contextos, esos chats, como habrán hablado, son algunos que borran, que se eliminan, que distintas personas pueden borrar, que pueden poner distintas cosas, y por lo tanto, yo en vez de seguir dándole color a algunos de estos asuntos, lo que digo es, en todas las expresiones que yo habré hecho, que salgan o que no salgan, esto, pues, pido perdón, y no quiero que sea un perdón vacío, mi compromiso es, asegurarme de que no lo vuelva a hacer nunca más. Y por eso, una de las cosas que vamos a estar hablando de nuevo, y trabajando con el equipo, es asegurarnos de utilizar estos vehículos, de manera apropiada, y no, es verdad, utilizarlo tal vez como, yo lo utilicé, que además de comunicar, comunicación liviana, esto, o de otra índole, pues, lo utilicé como un, como una válvula, para aliviar el estrés. Reconozco que, que era incorrecto, y de ahora en adelante, no será el caso. CPI, Univision no tiene preguntas, Univision Radio, CPI. Gobernador, varias preguntas, uno, más allá de lo que está diciendo, de pedir perdón por el chat, y el mal juicio, no entiende que ha habido un mal uso de fondos públicos, o una violación posible de ley, al usar funcionarios contratados, para hacer trabajo político, como parte de algunos de los comentarios, que se hicieron en las páginas que han salido, y si usted está arrepentido, y está pidiendo perdón, ¿no cree que sea razonable, divulgar el chat completo, ya que usted tiene acceso a ese chat? No, esto, buena, buena pregunta, yo no tengo acceso al chat, si no, esto, verán, lo divulgaría, porque ese chat, se, verán, se, lo borraron, se borró, esto, muchos de estos chats, tienen su término de vida, de utilidad, y a veces personas, ¿cuándo se borró? En el micrófono, ¿cuándo se borró? Desconozco la fecha, pero se borró el chat, y, verdad, típicamente, lo que pasa es, o por función, o porque funcionarios salgan, del gobierno, pues, entonces, caduca, ese chat. ¿El uso de fondos públicos para trabajo partidista, como parte de alguno de los comentarios que salen en el chat? No, bueno, esto, sí, de nuevo, los memes, estos que hacíamos, y cosas que se hacían a tiempo personal de las personas, verdad, todas las personas tienen el derecho de producir, sin cobrar, obviamente, al gobierno en ese sentido, así que no, una cosa no interviene con la otra, eran, eran, producciones personales, fotos que la gente hacía y que subía, memes, entre otras cosas, que se divulgaban ahí. Esa esquina está un poquito complicada de espacio, pero vamos a ir a todos, Saudi, adelante. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, Saudi. La primera pregunta que viene a mi mente es, ¿ha tenido oportunidad de hablar con su señor padre, pedir consejo ante la situación que está enfrentando, como país? Esa es una, ha hablado con su esposa, la primera dama, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué consejo le ha dado para enfrentar esto ante el país? Y, definitivamente, esto está ocurriendo dentro de su propio partido, Nuevo Progresista. ¿Cómo usted ve su liderato actualmente de cara a unas próximas elecciones dentro del Partido Nuevo Progresista? Bueno, mire, yo voy a tener mis reuniones con el liderato del partido y yo siento que estamos alineados en la visión que tenemos para Puerto Rico y los resultados que queremos adquirir. De nuevo, uno tiene altas y uno tiene bajas, reconocerlas y ser resilientes y echar hacia adelante, conocer esas fallas y enfocarse en producir resultados. Sobre conversación con mi señor padre, todavía no he podido hablar con él, pero siempre que tengo la oportunidad para pedirle un buen consejo, pues lo procuro. Y sobre Beatriz, obviamente cuando, para definírselo un poco, quizás ustedes me ven aquí, no sé si mis ojos están hinchados, pero llevo más de un día tratando de transitar para llegar a Puerto Rico. La razón era que había cogido una vacación, esa vacación era con mi familia en un crucero. Y cuando salí a relucir los arrestos, pues obviamente tuve que hacer el trámite para salir del crucero, dejarle saber a, pedirle a mi esposa que pudiera quedarse disfrutando con nuestros hijos los días que restaban en el crucero y que yo regresara para acá en múltiples aviones para poder llegar aquí a hablar con ustedes y para poder tener las reuniones mañana. Mi esposa, como siempre, me dice que siempre vaya de frente, que ella sabe que estamos dando el 100% de todo y que habrán buenos momentos, habrán momentos difíciles, pero todos esos momentos se enfrentan. Cacu Radio. Gobernador, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, pidió una reunión urgente durante el día de ayer. ¿Ha hablado con él? Sí. Y también algunos alcaldes están mostrando sus dudas sobre su liderato. Hablé con él hace una hora, más o menos, con él y con Carlos Johnny Méndez, para discutir sobre los asuntos, en resumidas cuentas, les pedí disculpas por las expresiones que había ventilado en algunos de estos chats. Obviamente hablamos sobre eso un poco, pero rápidamente nos enfocamos en la visión hacia el futuro y ellos reiteran que, lo mismo que les dije, nosotros estamos teniendo unos resultados de transformaciones, transformaciones difíciles que están dando resultados positivos para el pueblo de Puerto Rico. Ricardo. Los medios de comunicación continúan creciendo. Sí, pero para mí, y con mucho respeto a los medios de comunicación, para mí, yo me estoy comunicando con el pueblo. El pueblo es quien me puso aquí. Al pueblo es quien yo le tengo que rendir cuentas. Obviamente ustedes son parte de ellos, pero no son la totalidad de ellos. Y yo seguiré rindiéndole cuenta al pueblo de Puerto Rico. Bola de nieve o no, les reitero, yo soy un luchador. Y yo voy, con permiso. Ramón, te pido por favor, compañero, el micrófono está en los compañeros al aire, Raúl. Una cumbre de partidos. Una cumbre de partidos. Bueno, es que van a estar, mañana van a estar todos, porque hemos estado citando al liderato, mañana los tendremos aquí, liderato legislativo, alcaldes, jefes de agencias, entre otros. Así que sí, vamos a tener esa discusión, vamos a ver cuáles son los retos. Yo quiero, como les dije, quiero presentar y trabajar unos cambios que nos aseguren el mejoramiento del servicio público, el mejoramiento de los resultados de nuestra agenda transformativa y obviamente quiero su consejo y su dirección en todo eso y quiero que estemos todos alineados. Por lo tanto, mañana tendremos esas conversaciones y posterior a ello ustedes se enterarán. Noticel. Aquí. Muchas gracias, gobernador. Usted mencionó que usted se le violó en toda su intimidad por alguien que le había dado su confianza dentro de ese chat. Dos preguntas rapiditas. Uno, ¿quién fue la persona que filtró estas conversaciones? Y número dos, dentro de ese chat ¿se llegaron a discutir o planificar aspectos de política pública? De nuevo, dentro de ese chat mayormente eran asuntos de discusiones, de comunicaciones. No sé quién fue la persona que que filtró, ¿verdad? Eso está por establecer. Si Máxima es un chat que ya había sido borrado, ustedes sabrán mejor que yo. Vamos a... ¿En el chat entonces? De nuevo, por lo que yo vi, quiero decir que habían al menos entre ocho a diez personas, pero no, no, verdad, no sé. Porque un chat que había sido ya borrado. Adelante el nuevo día. Si pudiera confirmar quién es FDO en el chat y me gustaría si pudiera expresarse en cuanto a lo que parece ser una orden que usted da al publicista Miranda para que active algo y ataque a a viverito y qué práctica es lo que estamos hablando que se desprende de esa porción del chat. Bueno, de nuevo, eso fue una expresión que hice bajo una cierta frustración cuando sentía unos ataques y la 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 petición era que activáramos a nuestra gente para que se dieran cuenta del ataque y pudiésemos estar atentos a ellos. Así que eso es la ¿verdad? ¿Y el video? Tengo que ver porque de nuevo recuérdense yo salí para acá tengo que ver el documento Bueno, según entiendo Elías estaba en ese chat correcto pero no sé si es esto FDO Deadwire Sí, muchas gracias Tengo tres preguntas es que vamos vamos redondeando faltan numerosos compañeros Mañana es otro día Y tu tercera pregunta puede ser la próxima pregunta de tu compañero Adelante Ok, sí quería preguntarle Número uno el gobierno está negociando con bonistas y con acreedores la deuda obviamente luego de estos arrestos y de las alegaciones de corrupción ha habido mucha frustración de parte de acreedores y bonistas sobre el uso de los fondos del gobierno quería preguntarle qué usted tiene que decirle a los bonistas y a los acreedores que están negociando con el gobierno eso es lo primero y segundo Raúl Guiriyalba pidió su renuncia usted ha dicho que no va a renunciar pero yo quería saber si usted va a pedir le va a contestar por escrito lo que él dijo públicamente en comunicado de prensa yo entiendo que otros compañeros han contestado han visto esto como una situación que he tenido que enfrentar y que estoy batallando y de nuevo la contestación es clara así que mi aspiración es que yo pueda seguir trabajando con los distintos comités dentro del congreso para poder adelantar la agenda de Puerto Rico ya bien sea recursos naturales ya bien sean asuntos de Medicaid como de nuevo se establece ahora una medida pasa de comité una medida que ahora nos va a permitir tener una solución más permanente al asunto de Medicaid si se ve en el pleno próximamente y si el Senado la coge esto o sea que si sobre los acreedores de nuevo miren nosotros estamos en una negociación y ya yo he dicho una serie de cosas que es a lo que me limito decir pero básicamente nuestro compromiso aseguran que los más vulnerables dentro del pueblo de Puerto Rico estén velados que esto podamos establecer unas proyecciones razonables y que una vez se trabaje sobre eso pues entonces ahí se podría entrar en la negociación dicho eso reitero que para mí hay muchos asuntos de grado que es que si un poquito más aquí un poquito más allá pero hay unos asuntos que son filosóficos y uno de ellos es las pensiones esto yo he establecido de manera muy clara que aquí hay muchos negocios esto muchos acuerdos que se pudieran llegar esto pero que yo no voy a validar ninguno si está vinculado a la reducción de las pensiones Telemundo Buenas noches gobernador tengo varias preguntas la primera es en relación a lo que está ocurriendo en las afueras de la fortaleza mientras se realiza esta conferencia de prensa hay un grupo de manifestantes y ha habido enfrentamientos con la policía en su gran mayoría eran féminas exigiendo su renuncia que tiene que decirles ante lo que está ocurriendo una agresión según señalan ellas agresión física y la agresión de su parte según han señalado bueno en primer lugar todo puertorriqueño y puertorriqueña tiene el derecho a expresarse nosotros siempre hemos permitido ello prácticamente todos los días hay personas ¿verdad? trajiendo sus pedidos y haciendo sus reclamos a la medida que ellos quieran también lo hemos recibido para poder discutir algunos de esos reclamos algunas veces los reclamos simplemente son reclamos que van totalmente opuestos a la política pública del gobierno y en algunos casos hay reclamos que podemos trabajar y que podemos lograr así que yo defenderé la expresión pública de todos los puertorriqueños estén a favor o estén en contra mí ¿verdad? número uno número dos desconozco ¿verdad? porque me lo trae usted pero si hay una en efecto una agresión o no toda ocasión que se ha llevado a cabo de manifestación esto donde hay una alegación de 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 agresión impropia pues se investiga y se trabaja o sea que eso no va a cambiar nosotros queremos asegurarnos que asegurarnos que la seguridad de los policías esté velada y que no esté en peligro pero que no exista una agresión infundada pues si el caso en este es un otro momento donde eso ocurre se investigará y se tomarán las acciones disciplinarias que ello conlleva si no lo es pues entonces seguirá su curso normal Prensa Sociedad así Adelante Tras los arrestos del día de ayer resurge el tema de Unidos por Puerto Rico y el informe que alegadamente fue se cambió para beneficiar o encubrir a su esposa Beatriz Rosselló que tiene que decir ante esto y ante el hecho que también resurge el tema de la mafia institucional en el Departamento de Hacienda si la persona que lideraba esa mafia era Elías Sánchez o el señor Velázquez Piñón Ok 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 Puedo con mucho respeto hay demasiado de conjetura en la premisa de su pregunta Primero asume que hay una mafia que ya aquí nuestro secretario en propiedad ha hecho las indagaciones ha establecido y ha dicho que en efecto no la hay y si en efecto identifica algo lo va a ¿verdad? a a empujar o sea que ante la falta de existencia No estoy asumiendo estoy simplemente preguntándole no le estoy asumiendo a nada Pues le estoy derivando la premisa un poco para poder explicarle la ¿verdad? la contestación si no hay mafia institucional pues entonces esto cualquier persona que esté detrás de esa mafia institucional que no existe por consiguiente no existe esto ¿cuál cuál era la previa la primera que me tenía? Unidos por Puerto Rico el tema del informe que alegadamente fue falsificado Bueno miren el informe vamos vamos a llevar esto al detalle porque lo he hablado en varias ocasiones uno se estableció tanto por entidades federales como locales que ahí no había delito dos ante eso el secretario de gobernación en aquel momento Raúl Maldonado tomó una una iniciativa ¿verdad? que yo creo que era propia de hacer una auditoría sobre esos ¿verdad? sobre lo que había ocurrido una auditoría administrativa tercero él enseñó cuáles eran los resultados de esa auditoría administrativa y están públicos me parece que es septiembre 27 del año pasado es una auditoría administrativa Beatriz no tenía ni tiene ningún rol administrativo en Unidos por Puerto Rico ¿verdad? ella sí con siete meses de embarazo fue al pueblo repartió comida se aseguró a solicitar que esa comida y esos recursos llegaran a Puerto Rico y yo me siento muy orgulloso por el trabajo que ella ha hecho me siento muy orgulloso cuando voy a distintas partes de Puerto Rico y me encuentro familias que me dicen que no teníamos comida y que FEMA no había llegado pero que Beatriz llegó así que ese es el rol de Beatriz ese es el rol de Beatriz en post-tormenta es un rol que le ha sido reconocida a nivel nacional y a nivel internacional esto y que yo sé que la gran mayoría del pueblo también lo reconoce así ¿estás asociada? Sí, buenas noches Gobernador could you comment on people who accuse you of being a misogynist and a chauvinist and also how the comments might affect your relationship with the board and in addition to that with the corruption charges how this might affect your ability to obtain more federal funding ok so let me start first by I understand whoever you know whoever is offended and frustrated by the statements that I wrote on a private chat that is why I have come forth and apologized for it right my intent was not there to humiliate anyone it was a private chat on the confines of that conversation notwithstanding I understand when people can see that and all I can say is that what I would ask is for people to see my trajectory what I have done the efforts that I have put forth particularly on women's rights issues the distribution of female heads of agencies that we have in our government and just my you know my honest belief that we should have equality bar none so while I understand by seeing that where they may be coming from I would hope that they could see that this was a mistake and that in time as they see or evaluate things that we've done or things that we're going to do not only for women but for all groups in society they'll see that it's otherwise the second question was I don't think my relationship with the board is very good right now I don't I you know the we have been trying to have a honest conversation about why it's not necessary to take funds away from pension recipients and they have just completely blocked the door on that literally we have asked them to have a conversation so we can showcase like we've had in the past when we had differences in gradient so there literally is a unfortunately little to no communication from my end to the higher level ends of the board of course there's a lot of work being done forward but that is the unfortunate truth and regard what I said in those chats again stems perhaps from a little frustration maybe a couple days lack of sleep don't want to justify it but that's where it stems from and maybe a hint of sarcasm as well right well again all of this I recognize that things put a shadow over some of the efforts our commitment is to continue with our leadership to showcase that we are in fact establishing novel mechanisms to make sure that we have the utmost controls of federal funding coming to Puerto Rico while at the same token we seen the bad we've also seen the good in some of the projects that have been embarked in the rebuilding process how they have had great satisfaction rates how we've done it quicker and better than other jurisdictions having more need than other jurisdictions so I think the effort is ongoing Puerto Rico has always unfortunately had that shadow but I think that evidence numbers the commitment to work the follow through with that work speak louder than what other things might do CNN en español adelante Rafi Buenas noches señor gobernador Rafi Ribera CNN en español no recuerdo hace tan mucho tiempo que un gobernador le pidiera perdón al país de esa manera recuerdo incidentes con presidentes de Estados Unidos otras repúblicas pero está golpeada la imagen del gobernador hoy en día porque usted pidió un perdón ahí pero está golpeada lacerada esa imagen del primer ejecutivo en Puerto Rico no miren esto yo voy a yo me considero un libro abierto y voy a tener alta y voy a tener baja como lo tenemos todos los seres humanos yo creo que el pueblo de Puerto Rico coge eso en agregado esto y sabe que estamos haciendo un trabajo transformativo que ese trabajo transformativo es duro y yo entiendo que ven en mí una persona que puede liderar esta transformación como lo han visto por los pasados años que he cogido golpes sin duda pero yo aguanto golpes y yo soy un luchador y al final garantizo victoria adelante Univision gobernador buenas noches hablando de Univision por acá la comisionada residente Jennifer González publicó un tuit en el día de hoy condenando obviamente sus expresiones también la procuradora de la mujer también está condenando sus expresiones tiene alguna intención usted por lo menos de reunirse con ellas para tratar de obviamente suavizar eso sobre todo con la situación de la procuradora de la mujer por supuesto que sí son grandes compañeras esto déjeme decir en primer lugar que tiene la razón tiene la razón en sus expresiones esto y por supuesto que me voy a reunir con ella al igual que con el resto de mi equipo de trabajo masculino y femenino para para dejarles saber mis excusas sobre esto entiendo que la comisionada estará mañana también en las reuniones así que tendré esa oportunidad de hablar de hablar con ella y con ver a la procuradora esto de nuevo ella está haciendo un trabajo excelente con muy pocos recursos y mi trabajo es asegurar que le pueda dar esos recursos dentro del gobierno para que le ayuden a facilitar ese trabajo y muy bien ella identificó algo que tenía que denunciar y lo hizo cuando surgieron los primeros señalamientos a la secretaria a la ex secretaria Julia Keleher usted mencionó que ella tenía un China Wall quiere decir tras el arresto que el China Wall no funcionó entonces también usted nunca le retiró la confianza aún respalda su trabajo y si cree que falló en no escuchar los señalamientos de los legisladores y la propia prensa bueno miren aquí podemos hacer todo el Monday Morning Quarterbacking que podamos hacer mi trabajo con la secretaria era asegurarnos que los resultados de la política pública se pudieran implementar y se pudieran llevar a cabo y en ese sentido se adelantaron ciertas iniciativas particularmente iniciativas vinculadas con la ley 85 para poder encaminar la reforma de educación esto pero de nuevo y estableciendo claro que aquí todo el mundo tiene una presunción de inocencia de ser de ser cierta esas alegaciones me falló a mí le falló al pueblo de Puerto Rico Noti 1 claro Buenas noches gobernador China de Noti 1 siguiendo la línea de la compañera usted ha tenido comunicación con Julia Keleher esa es mi primera pregunta la segunda pregunta es sobre ACES quien supervisaba a Ángela Avila en ACES y quien autorizaba esos contratos a Velázquez esto a Ángela era la directora ejecutiva ella responde a una junta en ACES ¿verdad? esto quien autorizaba de nuevo yo creo que se conecta con la pregunta de que si Fortaleza había enviado esto de nuevo el rol que nosotros teníamos de Alberto Velázquez aquí era uno de consultor esto como otro ese era el trabajo y la otra pregunta si al momento ha tenido comunicación con Julia y pues ¿por qué? bueno ahora no he tenido comunicación con ella ¿por qué? esto no lo he tenido no tiene no ok finalizamos y luego le hacemos llegar cuál es la agenda del día de mañana ok muchas gracias muy buenas noches gracias por la indulgencia de venir tan tarde los saluda les estrecha su mano y ellos de manera afirmativa le hacen sentir le hacen saber su respaldo luego de haberse disculpado públicamente por las conversaciones que sostuvo a través de un chat y que según confirmó el propio gobernador se alejan se distancian de lo que debe ser una política pública a favor de la mujer igualmente de de una manera de la manera responsable que se debe expresar un mandatario hay que destacar que el gobernador Ricardo Rosselló también habló sobre los arrestos por parte de los federales a ex funcionarios de de su gabinete señaló que aunque les asiste el derecho a la presunción de inocencia de ser ciertas las alegaciones y las imputaciones que se hacen a nivel federal entonces ellos no solo le fallaron al pueblo de Puerto Rico sino también le faltaron a la confianza que le brindó su administración indicó que mañana sostendrá una serie de reuniones con jefes de su gabinete igualmente con legisladores alcaldes y con otros funcionarios de manera que se puedan identificar algunas medidas más rigurosas para poder atajar lo que es la corrupción gubernamental en el manejo de fondos federales y fondos estatales y evitar que funcionarios nuevamente incurran en delitos y en actos de corrupción vamos a escuchar el momento en que el gobernador Ricardo Rosselló inició la conferencia de prensa y pidió perdón públicamente por las expresiones que hizo a través de la conversación en el chat de telegram hay que destacar que el gobernador no quiso o al menos indicó que desconoce quién fue la persona que filtró este chat también dijo que desconoce quién pudo haberlo hecho y con qué intención pero indicó que le faltó a la confianza y a la intimidad que tenían las personas involucradas en el chat vamos a escuchar el momento en que le pide y